Mi mundo está compuesto de pasión, velocidad y potencia. Aquí cada movimiento cuenta. Es una carrera constante contra el tiempo. Todo el camino hasta el último momento, hasta la meta. Pero cuando el reloj se detiene, el mundo luce diferente. Y todo lo que siento es libertad. No importa hacia dónde vaya. Siempre será el momento adecuado. Mientras navegue en silencio. Sin dejar mi rastro. Sé que estoy en el yate adecuado.